Descubre una nueva forma de vivir emocionantes aventuras al estilo Lego Star Wars con el set Scout Trooper y Spader Bike. Esta figura articulada para construir cuenta con cartuchera y mochila de gran realismo, un emblemático casco y una pistola blaster desmontable en la pierna. El set incluye también un vehículo por primera vez, una recreación Lego de la Spader Bike que aparece en Star Wars, Episodio 6, El Retorno del Jedi. Cuenta con un cañón automático, manillar y estribos para montar al Scout Trooper, alerones móviles, detallados paneles y un mango por debajo para jugar con más comodidad que también sirve de soporte. Gracias por ver el video.